Música Muy buenas amigas y amigos como están Espero que estén super requete bien desde hoy Pues yo mas feliz que nunca Porque seguí los pasos de mi estimado Sebas Wilder 9 Por cierto gran youtuber Suscribete a su canal lo recomiendo muchísimo Y que gracias a el me motivé a jugar Distance pues miren Miren que hermosura Miren tengo los autos de los Deku De los Deku y de los Metal Maniacs Miren aquí se los voy a juntar Miren la moto de Shirako Ese del no se de quien será pero Son los autos de los Metal Maniacs Hasta el camion en el que fue Porkshop También ven Este no me acuerdo de quien es Pero ven Tengo Todos los autos de los Metal Maniacs Este me encanta Este del Taron El de Monkey Es el del Del Mark Ven ahí está el auto del Bert Ese creo que fue el segundo de él parece Ahí está el de De Kurt Ese no sabe de quien es Ese es de Karma El otro de Bert también Este parece que el otro del Este era del Shirako Esa no tengo ni idea Tampoco no se de quien será Pero igual está genial Este igual del Bert también Lo encuentro fantástico Y aquí también un camion Este no se de quien será pero Igual está bueno Este está genial También Ese tampoco No tengo ni idea de quien será Y por supuesto el de No lo que es Uno de mis favoritos también Y este que vamos a utilizar El día de hoy gente Así que Vamos allá Vamos a ver Con que reino Vamos a entrar Pues como pueden ver Aquí también tengo este Descargué los mundos De carrera mundial Así que vamos Obviamente vamos Por partes Si quieren Podemos jugar Las tres zonas De De la carrera mundial Para Para así Revivir Buenos tiempos Ok Vamos para allá Volcano Dimension Que sean de suerte gente De la primera vez que juego Un reino de Highway 35 Ok Nos perdemos el tiempo Y empezamos en tirarte Con la aventura Que pasó acá Buena preguntamiento Y Esperamos Justito Vamos Confiar con el auto De No lo Vamos para allá Auch Tenía un chacazo Ni jugador Ni jugador No importa Aquí lo honoro No te voy a destruir el auto Ah Ok Uy Ok 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 Estoy en el último lugar Aparece Pero no se preocupen Igual Ya ¿Para dónde se fue? Que loco Ya Ok No importa Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos tranquilamente Por este reino Bastante loco Uuuu Ahí está Si me acuerdo Si me acuerdo Dios Si me acuerdo No creo de que el bird Usando la La lógica Vamos a ver A ver A ver Todos los que no se fueron Vamos a ver Si yo también puedo A ver Si me acuerdo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Ah Buena 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 Pensé que no lo íbamos a lograr En todo caso Esa era la mea vueltota Que se tuvo que pegar el El bird Wheeler Para que todo lo demás Claro Porque nadie había Atinado A Como se llama Empezar a jugar Con la gravedad De esa vuelta Y ahí Tener la velocidad Correcta Para el salto Osea Súper loco Ay 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 Chota Chota Uy Vamos pa' allá Vamos pa' allá Uy Bien a la primera Bien a la segunda Y bien a la tercera Excelente Ay Que casi me voy Del camino Pero no se lo copen No se lo copen Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok En todo caso Bien estable El auto del Noro Me gustó Me gustó Osea Ya lo encontraba genial Solamente por Decimos de carrocería Pero La forma En como se maneja Está pero Súper bien Uuu Si me acuerdo De esta parte Si me acuerdo Había quedado La mea Embarrada Y la mea He sido por Por Taro Y Bert El año Hubiera quedado Hecho Carbón Literalmente Ok 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 Aquí está La zona De lava Uuu Que loco Que loco Uy Ya se hago Un mega Derrape No me resultó Mucho Pero no importa Ahí estamos Tocando De mantener Bien El equilibrio Del vehículo Ay 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 Ok Creo que ya Terminamos La zona Parece No parece Que no Parece que no Shúbata Shúbata Ok Este sería Un saltote Pero de lo Super extremo Parece que sí Gente Oh Que loco Que loco Espero que le ayunte El salto Bien Bien Porque últimamente A los saltos Me ha ido bien Como la reverenda Pero Ahí está Muy bien Estuvo bien Estuvo bien Ah ya Ahí está La apertura Del portal Vámonos Oh Ya Buenísima Buenísima No me lo esperé No me lo esperé La medalla De diamante Que loco Que loco Ah Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena No lo ven acá Estuvo buena Estuvo buena Me gustó Me gustó Me gustó Ok Vamos Vamos al Número Dos A la zona Número dos Esa parte de la roda Si me acuerdo Si me acuerdo Aunque les soy sincero Primero vi las películas De Accelerazers Y después vi la Serie Highway 35 Es bastante loco Pero Eh Que se le va a hacer Preferible Tarde A Número Cierto Si Ok Escoblo 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 Buena 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 Que loco Ok 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 Mantenerme En el centro Del sendero Vamos Que se fuete Excelente Ya me fui No sabe pa donde Parece que todos los demás Estamos pero Super perdidos Parece Ok Vamos a ver Si Puedo Tenderme Al Salto No 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 Le No Preferible Ir Lento Pero Segundo Lento Pero Segundo Lento Lento Segundo Ok, ok, vamos, muy bien, perfecto, me gusta ese giro, muy manejable el loco de Nodo, me encantó. ¡Ayúdate, ayúdate! Ahora que viene el distrito de los Crash parece. Vamos, 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 cuando vaya ese salto gigante me pongo nervioso. Vamos, 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 que se puede ver. ¡Ayúdate, acuérdate! Aquí sentamos, acá, 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 acá. ¡Uhh! Viene la primera, viene la primera, excelente, excelente, excelente. Entonces vamos por la salida, ahora si ves que puedo colocarle el mutuo sumo con sus detallos Quiero ver si puedo encontrar la zona esta donde esta la rueda Y el atajo que tomo Banchi Tastillo y también los... Ay si me tomo bien al equipo de Burt y compañía Se me mira como se llama ese equipo Ahora que lo demás ya tomaron este atajo Ya volví a volvente del camino a ver si hay esa rampa Uy creo que se me voy fuera del sendero Lo que pasa es que estamos bien Ok, ok, ok A suak Uy, 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 si que no me acordaba que saliera la serie Vamos, vamos, vamos Vamos Estar cazando musca en el camino ahí me acabo de hacer Ok Ok Ok, vamos a ver Send con el botón de nube O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Es una esa, pero vamos a ver si llegó al fin pendiente de este camino. Vamos a ver el camino de la izquierda, vamos a ver qué tal nos va. Ay, suata por la res, suata y no alcance, chita la payasa. Ay, perdón, no lo... Ok, 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 ok. Ya tenemos que estar con más cautela al momento de pegarme el salto. Creo que está ahí. Tengo que desprender el salto. ¡Uh! ¡Eso! Ay, sientele, 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 sientele. ¡Uh! Ahí estaba la rueda, ahí estaba la rueda. Ahí estaba la rueda, ¿a dónde estaba ese camino? No tengo ni la más remota allá, pero ahí estaba la rueda. Miren, ahí estaba, ahí estaba. Chupaya, volare, chupaya. Bueno, pero no Ahí Ahora tengo que ir a la pista Ahí Quien haya jugado este reino Me dice en los comentarios como Llegar a la zona de la rueda Porfa Ahí me dicen en los comentarios No se puede poder sacar Pueden agarrar el auto Está todo Mejor que El auto random del distance Del tom Mira que está valioso Voy a poner más Atención a la próxima vez que juegue este reino No se que si sea su nombre Pero parece que Aquí es donde Estamos en la recta final gente De este reino Si, vamos a la recta final Muy bien Lo logramos gente, lo logramos Segundo nivel de Highway 35 Completado Ok Vamos a ver Que batalla nos van a dar El ataque de bronce No está mal, no está mal No está para nada mal Me gustó Ok Llevamos 14 minutos de juego Así que vamos a ver El número 3 Esta es la zona desértica Si mal no me equivoco A que fue cuando Se vino ese plop twist Como dice el fe de lobos Que nos fuimos patra Cuando supimos que Kurt Era el Secuaz de Gelorum Eso era pero Oh como para no creerlo Ok Ahí se fue el portal Let's go Oh Oh Que bacán se ve Ay Aquí Aquí era bastante complicado Si me acuerdo Muchos tuvieron Bastante complicaciones En De como se llama En cruzar ese Ese reino Yo me acuerdo Que El Taro Que tenía una rueda especial Pudo No Simplemente Por Las áreas desérticas Ya Ahí ya Let's go Ok Booker Seguio acelerando Por lo tanto Se lo merece llamar la delantera Se lo merece no obstante Pero aquí nosotros vamos Estamos pisándole los talones Me gustó Me gustó como fue recrear esta parte Me encantó Uy Casi, casi, casi Ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok No hay eso como lo que saltó Buena pregunta No importa Yo aquí sigo por el sendero No hay que tener arduo No hay que tener arduo ojo Porque este camino está Sin Sinta cosa de Barandillas Así que Aquí la La red de manejo tiene que estar Pero A flor de piel literalmente Oh, ahí está Si me acuerdo Si me acuerdo Que Cadim Pensó que Realmente era un peligro Gigante Era El solo la estatua De un Tiranosaurio Ah, que notar Que recuerdos La música realmente acompaña bastante Porque este era un reino Bastante Misterioso Ahí está Ahí está Si me acuerdo Oh, que buena Que buena Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pegó un chancasote Espérate, espérate Espérate Ahora sí, vámonos para allá Eso es Muy bien, muy bueno Parece que tengo que ponerlo Foco al vehículo Ay, 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 ay Espérate, espérate ¿Eh? ¿Eh? ¿Para dónde puedo ir? Ahí va Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí está, ahí está Ahora sí Vámonos No alcancé No alcate Vamos a ver si puedo Subirme otra vez A la pista Vamos a intentarlo Ayúdate No alcancé Espérate Espérate No alcancé Espérate 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 Está medio complicado Llegar a la pista Pero no se Vamos a intentarlo Nuevamente Ok, aquí Y a la 1 Y a la 2 Y a la 1 Y a la 2 Ahí está Eso Muy bien, muy bien, muy bien Ok, 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 ok Ah, aquí está Aquí está Aquí está donde vino ese flop twist Claro, Kadim pensó que era la Ruda de Poder y no Era Era otra cuestión Era la réplica Chantel idealmente Aquí como que me hace un poco de alusión al Al Imperio Egipcio así ¿No es cierto? Los momentos Oh, qué bacabro Qué recuerdos Qué recuerdos Qué recuerdos, gente Qué nostalgia Qué espectacular la forma Como lo crearon La misma Sensación así Y Ah, pero Es alucinante No he jugado El videojuego De la Playstation 2 En el Highway 35 Pero Yo creo que Ni de cerca Supera La forma Como hicieron Este modo Hicieron Pero Muy Muy Bien Aquí Aquí sí me acuerdo Aquí Aquí fue Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Oh Quédese que fue Tremendo Plop twist Ahí está Aquí está la Rueda de Poder Oh Qué buena Qué buena Muy bueno, muy bueno Buenísimo Qué bacán, gente En serio Pero Muy Emocionante Alucinante Pero Las mil de sensaciones Pero Imposibles de ¿Cómo se llama? Imposibles de describir Como dije En el primer video Solo nos queda En nosotros Los fanáticos Tratar de encontrar Alguna Alguna trama Y tratar de De Responder Qué hubiera pasado En la quinta película La que se los jueces De hecho He visto varios videos Teorizando Qué podría ocurrir En la realidad Pero Bastante interesante Las opciones Seguimos Acuerdo que se que dentro De los silencers Puede estar Banjo Castillo Así como para Para conmemorar A los Personajes Finales De Highway 35 Combinándolos Con los Un acuerdo así Bien Bien cachado La verdad Solo nos queda esperar No más Ojalá Que algún día Matel Se digne Hacer algo posible Ay 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 Uy ay 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 Ya me fui 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 Ay 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 Bueno En parte me sirvió Ahora Como rechupaya Vuelvo de nuevo A la pista Ay 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 Casi 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 Que la llenco Casi que la llenco Ay ay Me fui Me fui Me fui Me fui Bien Ahora sí que La recera Ay ay El portal El portal Como que lograr Entrar al Al Como sea Ah Ahí está Ahí sí Oh Buenísimo Me gustó Por supuesto Que Si Llegué al cuarto lugar Pero No importa No importa Estuvo pero Fantástico Estuvo Muy Muy bueno Buenísimo Buenísimo Me encantó así que Vamos a la quinta Etapa De carrera Mundial Por supuesto Que sí Representando A los Tecu Por supuesto Habían re muchos Habían varios muchachos Que tenían unos nombres Super raros En sus equipos Yo sí me acuerdo Let's go Oh Oh Buenán Nos dieron los litros Automáticamente Y nos fuimos Al reino del hielo Oh Esto sí me acuerdo También Esto sí me acuerdo Está fenomenal Gente Oh Oh Qué buena Está buenísimo Que casi me salgo de la pista Que casi me salgo de la pista No se preocupen No pasó No pasó No pasó No pasó Oh Qué fantástico Se ve Tengar Uy Aquí estamos en la caverna De una oca Cualquier cosa Nos puede Desviar del camino Ajale Nada más Te hagas Si no Ya me hubiera ido Quién sabe Para donde Vamos bien, aquí me tengo que hacer un salto Que se fue, bien Bien, ahí sí, ahí sí, ahí sí se me supo Ah, ese componente también se supo así Ok, 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 ok Me atlegamos bien cerca de la pistola Ah, sí me acuerdo esa parte, sí me acuerdo Ay, 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 uy Uy, no se me acuerdo de esa parte Eran los... Los robots de Gelorum Que habían... No, no, ¿qué va a correr? Era el Kerr Que por ahora en este Gelorum Había bloqueado ese paso Bueno, ya que el Kerr en ese momento estaba trabajando para Gelorum Bien, pues ahí se encontró los robots de la Miestuja Y ahí fue donde... Ok, mientras que debemos irnos por el que quiero, parece... Por lo que estoy viendo por el usuario Ay, 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 ay Ok, ahora sí, uh, ay ya, bien Ahí sí, ahí sí me gustó, ahí sí me gustó y después se armó la pelea y ahí oh pues, perdemos pero bueno eh, 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 eh que casi me voy tranquillation, tranquillation eh llegamos bien, llegamos bien no se nos perdemos ok, otra división ahora me voy por la izquierda ay, 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 ay con cuidado, con re mucho cuidado ahí estamos perfecto, perfecto, perfecto uy, ay, ay, ay oh, buena ay, que casi me voy que casi me voy de la pista pero no se me ocurre no, no se me ocurre un pelito, pero no me despido en serio ok, vámonos eh, no se me ocurre en serio voy a hacer otro conductor que me está ganando vaya, que se me ocurre no se me ocurre no se me ocurre no se me ocurre no se me ocurre es preferible ir lento pero seguro porque lo soy que es perfecto que se me ocurre no se me ocurre no se me ocurre si vamos a ver de la habitación en un lugar en la habitación que no se me ocurre no se me ocurre ¡Ahí va! ¡Oh bueno! ¿Cómo lo hicieron? ¡Está bien! Podría saber cómo lo hicieron porque acá pero de lujo un 10 por 10 con calificación chilena por supuesto un 100 ¡Oh bueno! ¡Oh bueno! ¡Optiga television más! ¡Y esta bola resuada! ¡Y empecemos! Pero no importa, vamos a intentar regresar a la pista cada vez si queremos que logres darle algún camino ¡Ahí lo vamos a poder subir por las paredes! ¡Vamos! ¡Hacitito! ¡Hacitito! ¡Vamos! ¡Hacitito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estabilizate! Bueno, voy a meter que hacer el autosuicidación nomás Estaba re bien, pero mira que viste mal al cabildo que es como en delante pero no se preocupen no se preocupen no se preocupen ahora sí ¡Ahí es! ¡Ahí sí te creo! ¡Ahí sí te creo! ¡Ok! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uno con el cabildo reangosto este! ¡Madre! ¡Madre! ¡Y como siempre! la arquitectura ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Azulamos! Es puro camino recto, aquí estamos dentro de la ruta junto a Norte parece Ahora vamos de Serena a Coquimbu Aquí podemos acelerar finalmente, de hecho estoy bastante acelerado Yo creo que era por acá donde se... Oh no, verde, 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 verde Vamos Oh no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Esta es la zona donde está... Uh, ya, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Aquí era donde estaba la rueda del poder Si no, no me equivoco, ¿verdad? Sí, aquí era en la ciudad de Fort Willis Oh, qué buena que vamos a obtener la rueda del poder, señores y señores Ahí está, ahí está, ahí lo veo, ahí lo veo, el monolito, ahí está Uy, la hija Con cuidado, con cuidado, no nos emocionamos tanto y podremos dejar la rueda perder Así que vamos con calma y tranquilidad Ya donde mejor me voy por el sendero Eh, voy a tomar el camino de la derecha Ok, así se puso un poco más complicada la cosa Se puso bastante oscuro, necesitan los demás conductores también Los demás conductores tratando de pillar el camino correcto Uy ayayayay ya dónde empecé Ya dónde me fui, dónde me fui, dónde me fui, dónde me fui Ay, chua, topó la rechua hasta allá, la emperré Yo era más barracia, mejor Ok, voy a hacerlo bien esta vez La gracia de mantenerte siempre En el medio del camino Me ir acelerando bastante de a poquito Porque cualquier movimiento no es falso Y nos vamos hacia abajo y podemos echar a perderlo todo ¡Ay! ¡¡No, no, 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 no! Ay, de nuevo Bueno, vamos, ¿cómo voy a poder subir a la pista? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, y... Efectivamente... Vamos a ver, el centro de la izquierda y vamos a probarlo pero bien lento y sin microcos porque si no hay la embarro pero no completo vamos a subir un poco la velocidad y así como ve, está muy bien a ver si me está gustando, me está gustando, bien ay, 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 no, 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 no Arré bien, ya, ya, porque definitivamente el camino de la izquierda me conviene más que el de la derecha Pero por precipitarnos, ahí fue donde la embarramos, pero para juntar los intentos como dice el Grinch Eso hace que la experiencia con el manejo sea todavía más difícil, pero no imposible Como dice el Código de Persia, ok, ok, ahora vamos a ver si podemos terminar a buscarlo Ay, 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 ok, 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 la hora de la verdad, la hora de la verdad Es un salto único, un salto de fe, a ver si lo podemos lograr denme suerte allá vamos 3, 2, 1 vamos que se puede la rueda de poder va a ser nuestra gente allá vamos allá vamos ahí está buenísimo buenísimo gente estuvo de lujo buenísimo buenísimo este nivel me encantó buenísimo, buenísimo la embarró tuvo súper, súper buena pues bueno gente ya cumplimos con las cuatro reinos, de hecho cumplimos los cuatro reinos de Acceleracers ah no, espérate, espérate, aquí hay uno más Cloud9, 585 carrera mundial, a ver vamos a echarle un vistazo como último reino, a ver, vamos a sapearlo para darle el punto final a este episodio oh, esto sí que no me lo esperaba ok, esto no recuerdo que sucediera la serie no está no está no está ay, 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 no me ha salido de esos saltos siempre me dificulta la siempre me dificulta la existencia ok, ya me quedé en el último lugar ok, ok, ok debo de estar completamente en el medio bien, 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 bien ok ahora sí ahora sí vamos que no fallamos ahora sí ¡VIVA CHENE! y ay, ay, me fui otra vez la chute tercer intento no lo vamos a fallar esta vez encima estamos en el espacio miren ahí que se ve en esta tierra ¡qué loco! Pero este juicito no recuerdo que haya salido de la serie Obviamente esto tiene que ser una pista creada por un fanático Bien un fanático de la saga Ahí está Pero está súper loco Pero súper interesante también Este rey Ok, esto es un portal parece Un rey, esto sí que está loco Joder, está pero loquísimo Y pensar Pensar gente a que Va a quedar otro Ahí está Bien, bien, bien Me está diciendo pensar que nosotros Como especie humana No suman prácticamente Nada Aparte del universo Nosotros vemos en nuestra planeta y se ve pero grande pero pensar que otros titanes como Júpiter o ese 32B o todo eso son pero súper locos Oh, miren, miren que loco Oh, ya Ok, esto está bastante loco Parece que por cada vez que cruzamos este portal Aumentamos más La distancia entre De la atmósfera del planeta De la atmósfera del planeta Está súper loco Bien pensé El terreno está Bastante loco Aumentado como que se repite la misma secuencia Pero recién Pero recién cuando me caí Se dieron cuenta que el vehículo no se protegeó en el instante Sino que Lo recomiendo Por supuesto que sí Estaba bastante loco Pero me encantó Ok, gente, pues yo creo que lo iríamos dejando hasta acá Espero que les haya gustado Y si es así, por favor, suscríbanse a mi canal A mi canal de música Y también al de Sebas Wilder9 Que gracias a él fue Que pude obtener estos vehículos De hecho Los créditos de este logro Se los debo a él Así que muchas gracias Sebas Te la mandaste Muchas gracias por tu tutorial Y por supuesto Como les dije Suscríbanse a mi canal Y a mi canal de música Que va a estar bastante Voy a estar subiendo más seguido Voy a estar subiendo música más seguido Y pues muchas gracias por acompañarme un día más En este humilde canal Se espero el servidor Alan Dave Thompson Cooper Y nos estaremos viendo en la próxima Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!